Tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste, fuiste el motivo de todo lo que quiero. Gracias por ver el video. ¿Cómo crees? Necesito olvidarme de ti, pero no sé, ¿cómo es que te saco de mi mente si te engañaste? No, no, esto no puede seguir así, es que no, 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 no te hiciera ni sufrir. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste, fuiste el motivo de todo lo que quiero. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste, fuiste el motivo de todo lo que quiero. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste. No sé, tú me dejaste, yo no estoy nacido, solo soy marido, sé que te abandonaste.